Y hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo videazo, pero miren, ¿en dónde andamos? Estamos en Cholula, carnal. Pero, ¿qué? ¿A qué venimos, carnal? Tú platícanos. Al evento nacional de la Michelada, traemos la playerita que le va a hacer honor al evento. Exacto, carnal. Tenemos que... Aparte hace sol, una ropita así que te entraerecito, que te sientas fresco, porque allá arriba, miren, chulada. Traemos muchas expectativas de este evento. Este evento promete mucho, así que vamos a checarlas, ¿para qué? Miren, papá, no solamente lo escuchemos, sino lo saboreemos. Y lo compartimos, ¿sí, carnal? Vamos. Creo que es momento de comenzar a preparar una Michelada, pero nos van a explicar los expertos, porque hay diferentes tipos de Michelada, ¿sí o no, Max? Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian Camacho, para servirles. Dígame usted. A ver, tenemos una pregunta. Dime. Primero, ¿cuál es la Michelada de la casa? La Michelada de la casa se llama Mr. Clamachos o Clamachos. Conviste en todo lo que son las salsas. Mag, inglesa, valentina, chamoy, limón natural. Sale escarchado con lo que es con tajín. Y viene lo que es con una brocheta de pepino con camarón para pelar, para que lo puedas botanear. A gusto con tu pareja, amigo, con el que vengas acompañado. Y es aproximadamente, ¿en cuánto ronda la de la casa? Exacto, la estamos ofreciendo ahorita entre 130 y 150, amigo. Ah, ok. Así es. Y para envasarlo, ¿en dónde lo podrías escoger? ¿O en dónde es la presentación? Sería en esta, mi hermano, mira. La que estamos presentando. Sí. ¿Cuánto tiene? ¿De mililitros? Es un litro. Es un litro, así es. ¿Y a estas paletitas y todo lo que tienen por allá? Así es, está todo lo que es. Entonces, acá te preparo tu michelada o tu comichela. Todo lo que gustes viene escarchado con el topping que tú gustes. Tengo mango, mora azul, tengo burbu soda. Esa cuestión a tu gusto. Entonces, ya es momento de escoger la de la casa. Nos vamos a llevar la de la casa cómoda que no. Adelante. ¿Cuál quieres, por pesar, Jesús? Una naranjita. ¿Venga, azul? Una azul, una azul. Va, una azul. ¿Tendrás el dos, por favor? Sí, sí, tiene una azul. Esta, por favor. A mí me gusta, la verdad, la presentación que van teniendo. Chulada. Pero vamos a ver cómo las comienzan a escarchar. ¿Con qué escarcha va a ir, hermano? ¿De cuáles tienes? Tengo mango, burbu soda, tengo miguelito, tengo lo que es mora azul, ajonjolín. ¿Cuál es el que mejor va al de la casa? Es cuestión de gustos. Son dulces. ¿Depende de todos? Mezclados. A ver, uno mezclado, mezclado. Mezclado, mezclado. Usted sabía que nosotros nunca habíamos tomado alcohol, pero creo que esto es una muy buena forma, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál debe ser la forma correcta de tomarte una michelada? El secreto para todo michelero es que tu chela está fría. Si tu cerveza no está fría, vas a tener muchos problemas. Pues miren, a ver, nosotros estamos iniciando en este mundo, así que más vale escuchar los consejos, papá. Pero miren, está chulada, papá. Ah, entonces así es como lo van virtiendo. Es lindo, yo pensé que le iba a virtiendo con la foto. No, Jesús, esto sería tremendo, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo se llevará? Es un gallito chiquito, bro. ¡Cuánto chido! ¿Y usted cuánto tiempo lleva preparando micheladas, don? Vamos preparando micheladas aproximadamente unos 10 años. ¡Hala! 10 años llevamos preparando micheladas junto con mis otros familiares, tíos, primos. Estamos trabajando en otro tipo de ferias. Tulancingo, Guadalajara, Tepic, la de Puebla, Tlaxcala. ¿Sabes que este es un negocio familiar? Así es. ¿Es como una cadena ya el de Mr. Camacho? Es este, los Clamachos, Clamachos y Mr. Clamachos, hermano. Ojo, para que cuando vayan a algún lugar reconozcan esos nombres y miren, compren y digan, venimos de parte de la Belú. ¿Cómo de que no? Pero vean, acaba de llegar, ¿cómo le llamaría a usted a la cerveza en un nombre, digamos, peculiar? Una biela, una bielita bien fría. ¿Cómo la ves? ¡Muy chulada, chulada! ¿Sí que le rindo? Aguanta, que el copi rey no. Sí, copi rey, por favor. Miren cómo va cayendo ese cáliz adentro de esa chupipop gigante. Tendría yo un, tengo un amigo que es de Yucatán y me dice que es el néctar de la vida. ¿Ah, eso es a lo que me refería? ¿A poco de que no? Sí, la verdad, que tiene mucha razón. ¿Cómo de que no? Para la decoración, unas gomitas, también, la verdad, para los que no quieran tomar se las pueden comer. ¿Cómo de que no? Vean a que esto es que tan entretenido está aquí, papá. Está muy bueno. Nunca he visto cómo preparan una michelada. Tan es posible, literal, es una paleta. ¡Muy chula! ¡Ay, güey! Entonces, esto es la michelada. Vaya. Sí, eso es la michelada. Tremenda. Aguanta, es el momento de pagar. Es el momento de pagar. Espérame. A ver, a ver, ¿dónde? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo me da una michelada? He visto, agarras tu gomita en barras o lengüetazo y tu troquito de... Al lado, acá, ¿verdad? Sí, es para que no se las veas. Mmm, a ver, la primera que le va a dar. ¡Dale, dale! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah, está buena! Bueno, pues, muchas gracias, ¿dó? Está fría, está fría, está muy buena. Él nos dijo. ¿Qué debe de estar? ¿Fría? ¿Cómo de que no, papá? Debe de ser fría, si no, ¿para qué? Muchas gracias, ¿dó? Hasta luego, cuídense. ¿Y tiene alguna red social? Claro que sí, Mr. Clamachos en Facebook. Ahí está, papá. Bueno, mañana seguimos. Dale, cuídense, mi hermano. Saludos, gracias. Cuídense, está bien. Mamá, es una paleta. No es una cerveza, es una paleta. Como dijo papá, no te vayas a emborrachar. Ya valió. Una paleta, papá, una paleta no nos pasa nada, no nos causa mal. Es una paleta nada más, ¿cómo de que no? Deja de tirar las gomitas, güey. ¡Qué duro! Vean, lo único que voy a comer de esta, no es cierta, es una gomita. Ya te comiste dos. Están buenas, pero ahorita vamos a probar el cáliz de la vida que nos dice el señor, como de que no. Exacto. Y vean, está bueno el ambiente, estás tomando, comidiendo. Hay grupo, gente, como de que no. Pero está bien chido, la verdad es que la música, comienzan a poner música y todos comienzan a bailar. Y no, de verdad, es un hombre. Está padre, está padre. Se lo recomendamos venir aquí porque está muy bueno. Y ven a la comprar aquí. Acá. Les decimos que el ambiente estaba muy bueno. Acá él viene con su paleta. Muy feliz, muy contento. Y miren. Se va a poner buenísimo. Creo que es momento de decir qué tal está. A ver, pruébalo. Ya no hay gomitas, ya nos las acabamos. Ya, bueno, las gomitas yo me las estoy acabando. Sí, literal. Es la primera vez que voy a tomar como tal alcohol. De hecho, nadie de nosotros bebe alcohol. Pero digo, este es un buen momento como para entrarle. Pero eso sí, gente, una recomendación. Todo con medida. Y no vayan detrás de las reglas de su papá a quebrarlas. Sí, yo lo voy a volver a hacer otra vez. Nos dijo el señor que le damos una chupada. Alrededor, sí. Y el jalón del suero. ¿Qué tal? Hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo me considero como una de las personas intermedias, digamos. Pero está chido de contarle, así que hay que seguirle, ¿no? ¿A ti te gustó? La verdad, sí, me gustó. Pero de que está fría. Porque aparte de que está el calor, como que te refieres que ya no estamos algo frío. Ay, Dios mío. Aparte de venir aquí, pues a disfrutar, hay que echar al ambiente, ¿no? Hay mucha gente porque estoy diciendo que quiero un aplauso, o sea, le vamos a ver a la competidora. Apenas sigamos. No estamos bien. No te explico. Me gusta, me gusta, yo lo relajo así. Bueno, no sé a quién le aplauden, pero ustedes aplauden, le aplauden. Se detienen, se detienen. De visión, échale unos aplausos, por favor. Para que vean que no, nada más las personas borrachas vienen aquí hasta linchas de estudiantes. Allá están los estudiantes. Pero es lo bueno, ¿por qué vienen a distraerse de tanto estrés en una semana? Ya vienen todos preparados, ¿eh? No andan haciendo la tarea en equipo, esa es tarea de equipo. Es una investigación más que nada, ¿cómo ves? Investigación de campo, sí, claro. Literal. Que llaman descarada, eso no me importa nada, nos queremos mucho más. No hay paletas, también hay licuadoras y otra forma, pero es algo que les vea como que lo vean, amigo. Está muy graciosa la verdad. Pero claro, hay de gustos a gustos, ¿no? Hay gustos a gustos. Ya les dije que había de paletas, licuadoras y también hay otro. Hay una como estatua o no sé cómo se le puede llamar. Pero una figura. Ya está todo hasta allá. Ahí está, es una anaxita, papá. Y miren qué vista, papá, en Cádiz Pueblos Mecánicos. Ahí está la pirámide, la iglesia. Y el evento le tocó estar hasta por allá. ¡Claro, la verdad! Y bueno, amigos, les ha sido todo por el video del día de hoy. Entonces, hoy tuvimos una investigación de la mejor minchelada. ¡Ah, se me cayó el agua santo! Bueno, amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. ¿Y qué quieres agregar? Es que estuvo muy bueno, ¿sí o no, carnal? Y vean este paisaje, Cholula. ¡Ah, sí, es cierto! Este es Cholula. Ahorita le vamos a poner la dirección aquí abajito para que vengan a dar su vuelta. Y miren, qué chulada se ve. Bueno, él no. La vista, el cáliz que tiene ahí, el evento está hasta por allá. Y nada, amigos, dejen su like. Eso ha sido todo por el video. No, dejen su like. Dejen su like, compártanlo. Suscríbanse. Y activen la campanita. Y nos vemos hasta la próxima. ¡El próximo videazo! ¡Videazo!